Sobre el manto de la noche Atulcurando para establecer un fuero Libertad para los negros Cadenas para el negrero Zambalando Zambalando ¿Qué tienes tú? Zambalando Que no tenga yo Zambalando Zambalando ¿Qué tienes tú? Zambalando Que no tenga yo Mi padre siendo tan pobre Dejó una herencia fastuosa Mi padre siendo tan pobre Dejó una herencia fastuosa Para dejar de ser cosas Dijo con ánimo entero Ponga atención mi compadre Que vienen nuevos negreros Zambalando 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 ¿Qué tienes tú? Zambalando Que no tenga yo Zambalando 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 ¿Qué tienes tú? Zambalando Que lo tenga yo Zambalando Piel oscura Como si fuera basura Que se arroja al pavimento No saben que el descontento Entre mi raza madura Zambalando Zambalando ¿Qué tienes tú? Zambalando Que no tenga yo Zambalando 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 ¿Qué tienes tú? Zambalando Que no tenga yo Hoy día alzamos la voz Como una sola memoria Hoy día alzamos la voz Como una sola memoria Desde Ayacucho hasta Angola De Brasil a Mozambique Ya no hay nadie que replique Ya no hay nadie que replique Somos una misma historia Zambalando Zambalando ¿Qué tienes tú? Zambalando Que no tenga yo Zambalando Zambalando Que tienes tú? Zambal Que no tenga yo Zambalando ¿Qué tienes tú? Zambal Que no te engañó